¿Dónde se cae el show con Claudio Santos? Pero él no está aquí hoy. Vamos a hablar de un tema trending que realmente está causando revuelo en la República Dominicana y es el conflicto entre Lápiz Consciente y Alofoque. ¿Qué tan de cierto es este conflicto? ¿Qué tanto ha causado alrededor de la música popular dominicana? Porque ese es el concepto real, no podemos desdiversarlo. Pero vamos al intro y llegamos con la conversación. ¿Qué te parece? Mambo, ojo, yo no soy experto en el tema urbano, simplemente me llamó la atención cuando tú me lo comentaste. Y nada, vamos como ellos hacen o improvisar. No es mal, así que volvemos en breve. Edu, yo creo que tú no tienes conocimiento de lo que está pasando, pero realmente te ha chocado un poquito de esa información porque tú sabes que eso está moviendo a nivel de RD como cosa loca. Pero sucede y acontece que luego del concierto de Don Miguelo, no me acuerdo fecha exacta porque pasó hace varias semanas. Sí, sí, un par de semanas. Se comenzó a hacer eco de la unión de los líderes del movimiento de la música urbana en República Dominicana de los viejos tiempos. Llámese Montal Don Miguelo, Sujeto Oro 24, Lápiz Consciente, Mozart La Para y Secreto que fue de los pioneros del dembow en esa rama. Porque de lo que yo te mencioné anteriormente, la mayoría eran raperos y o cualquier tipo de música alterna que no sea dembow. Esto, al ser tan boom, porque la mayoría de nosotros lo que consumimos, porque yo sé que tú consumas otro tipo de música, que consumimos ese tipo de música alternativa o música local, por decirlo así, para que se entienda más fácil, fue como un momento histórico, así como cuando el mayor y el alfa sacaron su primer dembow después de tantos años de lío. Eso causó un impacto un poquito chocante en cuanto a la mala rey, como le digo yo, que aunque tenga toda la razón, sabemos muy bien que la mala rey no muere sola, del clan de Foque. Y Foque, sabiendo aprovechar los momentos de ola de las estrategias de contenido en República Dominicana, hizo una locución en la cual le dijo al clan de Don Miguel Olapi, esa gente, que hoy se denominan los extraditables, que ellos se quedaron siendo duros. En un término como que, por más que ustedes sean leyendas, solamente se quedaron siendo leyendas. Y duro tiene un contexto. De que duro quiere decir que se quedó rígido. Y rígido no es rígido. Espérate, que eso también tiene algo de lógica. Claro, rígido, duro, duro. Tú te quedaste siendo duro. De hecho, la respuesta vi que él tenía un tichel. Sí, porque... Haciendo la alusión. Tú sabes que el marketing de ese pana no queda en una sola rama. Él sabe cómo enganchar. Entonces, duro también quiere decir que te quedaste rígido. Y rígido quiere decir que es una debilidad. Sí. Pues sucede que, así como tú llegaste a ver, que por eso mayormente la locución de nosotros es compartida hoy, de que el lápiz se fue en lleno a decir un dime y un direte con Santiago Matías. Así mismo Santiago Matías tiene su forma de ver la situación. Y muchas de las personas hoy en día simplemente están siguiendo el show sin tener el contexto real de lo que está pasando. Si tú me nombrás, yo voy a desglosar lo que realmente para mí, como la mayoría de ustedes personas que lo están viendo, está pasando. Yo soy un oyente, igual que ustedes. Así que... Cogiendo clase de oyente. Sucede que con la música urbana se ha logrado muchísimo en tan poco tiempo, llámese desde 2016 hasta la fecha. Y la música urbana real comienza desde 2004 en República Dominicana. Con grupo... Si me voy más para atrás, comienza como en el 93. Pero donde comenzó a tener enganche comercial fue en el 2004 en adelante. En adelante. Y con cierto tipo que tú pensabas inclusive que iban a tener más presencia como Beethoven Villamán. Exacto, como Beethoven. El más comercial del grupo, del colectivo, lo correcto. Ya tú te diste en el clavo para yo no tener que desglosarlo paso por paso. Exacto. El que no sabe quiénes eran los correctos, vean ese corte. Fácil llegar, imposible salir de allí, juzgar sin saber, espejar sin doble... Ahora bien, lo correcto era como que el ejemplo principal de música urbana en el país porque tocaban una rama que era muy comercial en esos tiempos, que era el rap. El rap era global, hasta los chinos cantaban rapas entonces. Porque era lo que mayormente eres portable o extraditable, como en el caso del grupo tal. Luego luego surge el famosísimo clan de Complop Records. Sacan rap, tras rap, tras rap. Hablamos de Lapie, hablamos de Joa, Trini Blade, Enigma. Hablamos de Lapie Consciente, hablamos de Toxicrow. Hablamos de gente que ahora mismo son pilares pero que realmente, aunque cabe recalcar la redundancia, se quedaron siendo duros. En el tipo de decirlo, como lo dice Santiago, de que son leyendas. Una cosa es tú ser leyenda en este país y más cómo va la cosa ahora mismo, porque voy a dar vuelta un poquito el proceso. Y otra es tú no reconocer que eres una leyenda. Que eso para mí es el choque entre el límite y el límite de ello. ¿Por qué? Una leyenda reconoce sus logros y apoya sin desgaste los nuevos logros que se van alcanzando. Ahí es donde entra mi diferencia con Lapie Consciente. Y otra persona es aquella que fue una leyenda y no tiene cese de descanso. Porque para mí, no sé si tú me vayas a correr en esto, tú crees que tienes, vamos a compararlo con música rock o música pop. Anglo, de los 90 a los 2000. Leyenda puede ser cualquier cantante que para simplemente saciar la sed de sus fans, hace un concierto o dos, cada uno o dos años. Pero no, no rompe el organigrama. Llámese. Madonna saca un tema ¿cuántas veces al año? No, no. Madonna, le diste un buen ejemplo. Madonna es una leyenda del pop. Porque se consolidó tanto, produjo tanto trabajo, tiene tanto contenido, que ella se puede dar el lujo de durar siete años sin lanzar material nuevo. Y aún así sigue concitando la atención. La leyenda en la música igual pasa con el hip hop. La leyenda es un artista que ha tenido tanta trayectoria, ha tenido tanta pegada, ha tenido tanta incidencia en el público. Con el paso de los años, que muchas veces no se mide por las ventas. Llega un momento en que tú lo mides cuando da un concierto. Ese artista puede no tener ninguna canción en el top ten de la Billboard, por ejemplo. Pero ese tipo al año lleva más gente a un concierto que el que tiene tres temas en el top ten de ese año. No es lo mismo ni es igual. Que incluso, si ustedes han visto mis alocuciones aquí en donde se cae el show, mi primera inversión fue con algo que realmente causa ese revuelo, que fue el listado de los 100 reguetones de todos los tiempos. Discúlpenme. Donde hay un hincapié en personas que fueron One Hit Wonder sin ser reconocidas tan bien. Que eso es un fenómeno que está causándose nuevamente, que no se había visto nunca. Porque One Hit Wonder era una persona que pegaba un tema, pero era reconocida. Ya por ese tema, tú sabías que esa persona era cantante de eso. Ahora mismo hay personas que son un solo hit y tú no sabes quiénes son. Llámese, para que entiendan por qué. O sea, tú conoces la canción, pero ni sabes el bagaje del artista. O a veces tampoco, que en el caso de la lista de los 100 reguetones, tú no sabías que esa canción tenía tan buenos números, ni que tampoco era uno de los mejores reguetones de todos los tiempos. Porque ahí es que tú dices, ¿cómo que esto entró? Donde hay muchísimos reguetones que muchísima gente conoce y que escucharon y bailaron durante muchísimo tiempo. No entendí cuál fue el fundamento ahí, pero por ahí se establece lo que yo quiero dejar dicho ahora. Con eso de los extraditables, se dio a reconocer lo que Edwin estaba diciendo. El concierto de Don Miguelo fue un concierto masivo por trayectoria. Don Miguelo, que salió en el 2006 con la cola de motora y que hasta el sol de hoy ha hecho de mil y una para seguir en la paleta sin tener que forzar la jugada, porque eso sí es verdad. Don Miguelo es de los pocos que ha tenido Edwin que está luchando la jugada. Don Miguelo volvió a ser trending en el 2020 por la pandemia con sus lives. Don Miguelo fue trending por cada una de las relaciones amorosas que tuvo. Don Miguelo fue trending por cómo llegó a ser uno de los cantantes con un live masivo de la mayor cantidad de personas en Instagram. O sea, fue noticia también global. O sea, ya sea con casos alrededor de su persona o de su propio talento, él genera contenido. Exactamente. Él no necesita un tercero para generar contenido. Que sujeto Oro 24, el sujeto saca quizás un tema al año, pero sujeto hizo un challenge muy famoso, que aunque tuvo demanda, que poca gente sabe de eso, pero se hizo muy viral, que fue el challenge con la música de fondo de Michael Japson. El tema no me acuerdo el nombre. Sí, 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 el tema de Let Something Started, algo así. Que es del álbum Thriller, ¿no? Exacto. Que al final es Mamá Cés, Mamá César, Mamá Ancusa. Exactamente. Pues, ¿qué sucede? Don Miguelo hacía lo mismo. Como ese estribillo en africano. De las pocas personas que yo puedo mencionar del coro de los extraditables, que sí han tenido que mantenerse guayando a la Juca, porque ni el rating, el único que tiene rating a base de Chime es Mozart, porque Mozart, por su relación anterior, más su nueva relación, siempre está en la palestra. Sí. Pero Secreto y Lápiz son los que han tenido que mantenerse como que forzando la jugada. Lápiz siempre ha tenido rating por el simple hecho de que Santiago lo menciona. Y Secreto ha tenido rating por el simple hecho de que él siempre se engancha en buenos momentos. Secreto cuando subió la pareja de John Meryl Meloso y La Perversa, que fue una noticia aquí, localmente, muy grande, sacó un tema con ello. Secreto tuvo el privilegio de sacar dos temas con el Alfa y salí también un tema con Farruko. Siempre él está ahí. Siempre Secreto está ahí y a base de música, no a base de farándulas ni de contenido. Y el Lápiz siempre está ahí por lo que ya te mencioné. ¿Dónde entra el fallo de que leyenda, leyenda, se tiene que respetar por ser leyenda? Ahora, hay un comercio nuevo en nuestro país y para eso no hay más nada que destacar que un documental que salió en Amazon Music llamado La Cuna del Dembow. Sí. Donde ya se refleja el dembow como música exportable para grandes conciertos globales. Entonces, ya cuando tú hablas de grandes conciertos globales como el de la Road Nation que te mencioné ahorita, como un Madison Square. La empresa y el sello disquero que tiene ya amplísima trayectoria de Jay-Z. Exacto. Como un Madison Square Garden, como un, no me acuerdo el nombre, de un palacio grandísimo en España donde tanto Chimbala como Lírico en la Casa, se me iba el nombre de ese pana. Lírico en la Casa han tenido diferentes tipos de conciertos ya. Ahora, con el caso de Tokicha, que ha visitado varios emblemas, tanto de Europa como de Estados Unidos, con conciertos masivos que tiene un tema con la misma Madonna. Cabe recalcar, también con el caso de Yailin, también con el caso de La Perversa. Ya la música nos está quedando en lo que nosotros sabíamos utilizar, que era simplemente bares y discotecas. Entonces, ya el que toque en bares y discotecas simplemente se está puliendo para un gran evento, un magno evento. Y ahí es donde entra la diferencia en la que Foque recalca su punto. Tanto el lápiz, como sujeto, como Don Miguelo, como secreto. Porque Mozart siempre ha sido de eventos privados. Que esas fiestas también son buenas. No sé por qué a la gente le gusta denigrar los eventos privados, pero esas pagan mejor que muchas discotecas. Pagan mejor, claro. Y la gente no entiende eso. Y hay muchos merengueros que siguen viviendo tras eventos privados. Manny Cruz hizo su música atento a eventos privados. No, y ni hablar de los legendarios. Por ahí está Quinito Méndez, por ahí está el mismo Pochi Familia. Todo el que sabe del negocio sabe que los eventos privados son los que realmente pagan. Pero tú tienes que tener una música aceptable para todo tipo de público. Y ahí es donde entra la diferencia de que es canki, de que es moza, es un payaso, de que es de aquello. Pero en fin. Tanto el Api, como sujeto, como secreto, como Don Miguelo, son vistos múltiples veces en discotecas, dando show. No es denigrante, pero en cuanto al mercado local o el mercado actual, no es visto con un buen ojo. Y más por el simple hecho de que son leyendas. De que esos son los que deberían de estar en un Latin Grammy, en un Billboard, llenando un Madison Square Garden, estando en un Super Bowl. Porque, ojo, énfasis fue ampliado. Y énfasis no tiene número ahora mismo. Y énfasis fue ampliado en el Super Bowl donde tocó o participó Shakira y Beyoncé. DJ Adonis, que es simplemente un DJ, ha sacado como tres temas. Y uno de esos temas ha sido utilizado en el primer spot publicitario de retorno de la NFL. El Chuape, que nadie sabe dónde está el Chuape, hace unos años atrás, fue un eslogan de un anuncio de Toyota. Pero los que son los pilares no se han visto en ese negocio. Yo entiendo que se tiene que respetar la trayectoria de la artista y eso, pero aquí yo le doy ese punto a foco. Ahora, llega la división entre lo que es farándula y lo que es conocimiento. Que ahí entra el punto que estábamos hablando tú y yo, detrás de cámara. Sea o no sea leyenda, hay que guardar respeto. Y ahí fue que tú me dijiste que el API Consciente en cierta parte tiene razón. Yo creo que sí. El API Consciente tiene razón, porque hay que respetar al tipo que ha sobrevivido a los tiempos. Yo cometí un error. Cuando el API se pega, yo pensé que el API era un fenómeno pasajero. ¿Por qué? Porque a mí me parecía demasiado similar a Beethoven y Benjamin. Yo decía que él era un clon de Beethoven y Benjamin. Y de hecho, así parecía mucho. Parecía muchísimo a Beethoven y Benjamin. Pero luego, él fue evolucionando. Él fue evolucionando en la forma de escribir, en la forma de acercarse a diversos temas. Me parece que fue evolucionando. Él grabó un tema en el 2011, por allá, con Vicente García. Él fue incursionando en otras áreas. Y la verdad que el API Consciente me cayó la boca. Un tipo que ha sobrevivido con el paso de los años. Entonces, creo que ahí hay que reconocerlo al API Consciente. Que además, y esto es muy importante en cuanto al género, que es la ostentación. En el tema de la ostentación, el API Consciente no es segundo de nadie. Tiene marcas de ropa exitosa. Tiene hasta marcas de cigarros, si mal no tengo entendido. O sea, es un tipo que ha logrado el éxito, en todo el sentido de la palabra. Y algo que es muy importante. Que se ha quedado en República Dominicana. No ha usado otro país, o ha usado un mercado como Estados Unidos, que es el más importante. O el más, sí, el más importante. Porque tiene la diapora más grande de dominicanos. Se ha quedado en República Dominicana y la usa como su base de operaciones. Y no le interesa. Y de hecho, él lo vive diciendo. Entonces, yo creo que más allá de que estos muchachos estén siendo fenómenos de popularidad actualmente. De que estos chicos que tienen 20, 21 años, tienen como referencia la cosa moderna. Y los que tenemos más de 30, bueno, en el caso más de 40. Pero los que tienen más de 30, sí conocen bien de lo que fue, lo que implicó el fenómeno del lápiz consciente. Y lo vivieron a carne, a carne viva. Y recuerdo que a Neu y en Cristo Rey me hablaba, mira, el lápiz es bueno. Y el lápiz va a ser mejor porque gusta en la calle, gusta en el barrio y le gusta a la gente que no solamente oye rap. Exacto. Eso para mí significó mucho en ese momento. Y fue verdad. Entonces, yo creo que en cierto sentido se sale un poco de este tema, de esta discusión superficial. Que incluso el lápiz se ha metido en ella. Yo creo que él merece un poco más de respeto. Y lo que está haciendo Santiago Matías es sencillamente un uso inteligentísimo, como siempre, del algoritmo. Que lo conoce muy bien y sabe posicionar los temas de discusión. Yo estuve leyendo, porque ya vamos a culminar esto realmente, porque no hay más nada que aportar. Y tener bien claro de que esto es una estrategia de mercado para sobresalir en el algoritmo. Estuve leyendo en redes sociales varios de estos influencers, que son comediantes, pero es la palabra más razonable que se puede utilizar ahora mismo. Que estaban pendientes a lo que está sucediendo en estos días con este caso. Pero todo va tan grande y a la vez tan pequeño, que el comentario que menos yo esperaba leer dentro de una de esas publicaciones que había a favor y en contra de este show mediático. Fue de la cuenta de Raymond y Miguel. Y el comentario fue tan, pero tan exquisito. Que yo dije, no, esta gente ya está adaptándose a los tiempos, como debería ser cualquiera que sea leyenda. Que ese es el mensaje real. Cualquiera que sea leyenda tiene que saber cómo manejarse en los tiempos. Para que no se quede en el olvido. El comentario decía lo siguiente. República Dominicana lo tiene todo. Ya no se habla de Residente ni Coscuyuela. El boom con ese comentario, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Para que ustedes entiendan qué tan influyentes somos nosotros a nivel global. Con un simple pleito que está en el patio. ¿Cuál es la naturaleza de este negocio? Inclusive, miren de lo que estamos hablando. Señores, si les gustó el contenido, no olviden suscribirse al canal. Recuerden que estaremos aquí cada vez que se pueda. Y esto es donde se cae el show. Ellen. Sin presión. ¿Me van a que hablar ya? Sí, sin presión ya. Esto es sin presión.